Para los que no me conocen, básicamente para la gente que nos ve online, mi nombre es Edgar Núñez, yo soy el pastor de Grace Bible Church en español, aquí en Grace Bible Church en Nampa, Idaho. Y es mi privilegio tener la oportunidad de predicar una vez ante ustedes, pero antes que nada quiero darles unos anuncios que son importantes. El primero es de que la escuela de discipulado ya está abierta y hay matrículas todavía disponibles, todavía hay espacio para que usted se inscriba, hable con Ana María, hable con Lester o hable conmigo, lo vamos a inscribir en la medida que sea esto una posibilidad. Bueno, es una posibilidad, estamos este martes 3 de marzo a las 7 de la noche, lo esperamos en el salón que está al cruzar, el pasillo aquí es el salón que le llamamos el salón de oración. Y ahí nos estamos reuniendo con la escuela de discipulado, estamos estudiando sobre las creencias cristianas, que es un asunto básico, pero muy importante para la fe de cada uno de nosotros. El otro anuncio que les necesito dar es de que nuestros grupos fraternos están también disponibles. Nuestros grupos fraternos se reúnen cada miércoles en mi casa a las seis y media de la tarde y cada miércoles en la casa de Lester también a las seis y media de la tarde. Y en el tercer sábado del mes tenemos un grupo en la casa, en nuestra casa también solo para mujeres y los varones se reúnen conmigo cada segundo y cuarto martes del mes en mi casa. Así que están ustedes invitados, si quieren más información no titubee en hacernos señas y pedirle que le demos la información que necesite. No sé si todos ustedes aquí, pero creo que un buen grupo de ustedes todavía no son miembros de Grace Bible Church, pero para los que son miembros ya de Grace Bible Church, esta tarde tenemos lo que le llamamos la Business Meeting. Vamos a estar votando para nuevos miembros del Board, también algunas enmiendas a la constitución de nuestra iglesia. Y también va a tener usted la oportunidad de escuchar el reporte de cada uno de los departamentos de la iglesia. Si usted no es miembro puede venir de cualquier manera, es a las cinco de la tarde. Lo único que si usted no es miembro no puede votar, pero si es miembro usted puede votar. Y hay unas planillas que están al terminar de salir aquí del salón, a su mano izquierda está el Welcome Center. Y ahí está toda la información para que usted pueda decidir, si usted es miembro, decidir por quién votar. Yo estoy muy bendecido, muy agradecido con Dios por los progresos en mi salud. Gracias de todo corazón a todos los que han estado orando por mí. Ha sido largo, siete semanas con esa cosa que le llaman culebría, que yo le llamo maldicía. Es fea la cosa esa, no se la deseo a nadie, ¿verdad? Pero quiero agradecer a todos los que han estado fielmente orando por mí. Porque me siento fortalecido en el Señor y me siento físicamente, me siento mucho mejor. Mi hermana me decía ayer que me miro mejor, no sé que lo que sea se ha perdido, ¿verdad? Mejor entremos en eso, pero me decía que se me miraba mejor ayer y de verdad sí me he sentido mucho mejor. Y cuando uno está sin dolor es como que uno se sonríe más, ¿verdad? Bueno, esta tarde quiero que abra sus Biblias en Primera de Juan. Vamos a estar en dos escrituras básicamente, en Juan capítulo 15, versículos 12 a 13 y Primera de Juan capítulo 3, versículos 14 a 18. Los niños pueden ir a su clase, sigan a los hermanos que están saliendo ahí ahorita y regrese aquí en cuanto usted nada más pueda. Lleve a sus niños a la clase y regrese aquí, debía haber hecho ese anuncio antes de esto, pero ya estuvo. Estamos en la serie que le llamamos A partir del fundamento o desde el fundamento. Las semanas pasadas, el mes anterior, estuvimos en otra serie que hablaba del fundamento de nuestra fe cristiana. En que creemos, porque creemos, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando de cómo edificar nuestras vidas sobre ese fundamento, sobre eso que le llamamos los cimientos de nuestra fe. El tema de esta tarde se llama Marcado por el Evangelio. Es un título bien audaz que me conseguí por ahí, porque creo que es algo que describe bien lo que ha sido mi experiencia y espero que sea la experiencia de muchos aquí. ¿Cuántos de ustedes han sido marcados por la influencia de alguien en su vida, levante su mano? Entonces, entendemos a qué me refiero cuando digo marcados por el Evangelio. Yo fui marcado en mi vida espiritual por un hombre llamado Paul Towson, que vive aquí en Cadwell. Es una historia muy linda que algún día tendré la oportunidad de contarles. Pero yo estaba trabajando entre las montañas de mi país en los años 80, cuando yo era un jovencito y pesaba como 120 libras por ahí, pero eso es irrelevante. Más o menos estaba yo en esas alturas trabajando con las personas de la guerra. Y allí encontré a este hombre que hablaba todos los idiomas que los indígenas hablaban o hablan en ese lugar de mi país. Y este Paul Towson habla muy bien español. Y cuando él me vio ansioso por aprender a leer la palabra, ansioso por querer descubrir las verdades que aquí están contenidas. Él fue la primera persona que se sentó conmigo para decirme cuántos libros hay en la Biblia, cuántos son del Antiguo Testamento, cuántos son los del Nuevo Testamento, cuántos libros son históricos, cuántos libros son proféticos, cuántas epístolas hay, cuántos libros proféticos hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Toda esa información que es indispensable cuando uno está comenzando en los caminos del Señor, me la dio este hombre y eso marcó mi vida. Eso marcó la forma en la que yo soy, inclusive hasta el día de hoy. Yo soy una persona que celo mucho por el contenido de este libro. Yo celo mucho por lo que la palabra de Dios dice y aunque no soy capaz muchas veces de interpretarlo correctamente, la intención de mi corazón siempre es ser fiel a los textos de la palabra del Señor, ¿verdad? Y si usted ha estado aquí por más de un mes, usted sabe que esto es verdad. Generalmente es cuando predicamos, predicamos basados en la palabra del Señor. Pero hay algo que nos marcó a cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, que no es distinto en su vida ni en la mía. Cada uno de nosotros fue marcado por algo que le llamamos el amar, es la marca de Jesús en nuestras vidas. Nosotros hemos sido marcados por el amor de Dios. Si usted nunca ha experimentado ser amado, si usted nunca ha experimentado amar correctamente, este mensaje es para usted, pero si usted ya ha experimentado el amor de Dios, también este mensaje es para usted. Pero una de las cosas que tiene que quedar muy claras al terminar este mensaje, es de que su vida como la mía, tiene que reflejar no las marcas que dejaron nuestros ancestros, no las marcas que dejaron nuestros padres, no las marcas que dejaron nuestros primos o nuestros tíos, o mi amigo Paul Townsend, sino que tiene que dejar la marca que tenemos que tener es el amor de Dios. ¿Aló? Tenemos que ser un grupo de personas, tenemos que ser una iglesia, tenemos que ser personas que somos reconocidos porque estamos marcados con el amor de Dios. Quiero que usted me haga el favor de ir a Juan capítulo 15, versículos 12 a 13. Este es uno de mis textos favoritos, tal vez porque no es de que no tengo otros, pero este en sí me da a mí una gran revelación de la importancia que tiene que yo permanezca en Jesús, que yo permanezca en mi Señor. El Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 12 dice, Este es mi mandamiento, quiero que os améis unos a otros como os he amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a poner su vida por un amigo? Hayan llegado momentos, han habido momentos en mi vida en las que me gustaría tomar el lugar de sufrimiento que mi amigo está. Me gustaría tomar sus deudas y poder pagárselas, pero nunca he pensado quiero que me maten por alguien. O sea, yo nunca he llegado a ese extremo de poder decir estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Tal vez, tal vez la dé por mi esposa, tal vez la dé por mis hijos, tal vez la dé por mis nietos. ¿Por qué digo tal vez? Porque uno nunca sabe en el momento qué circunstancias van a estar rodeándonos a esa posible, a esa posibilidad. Pero la Biblia dice claramente que nadie, como dice, este es mi mandamiento. Cuando usted escucha la palabra mandamiento significa una orden que no tiene refutación. Es algo que usted y yo debemos hacer sin refutar. Yo me recuerdo, y aquí está una de mis hermanas, cuando nos mandaban a hacer cosas en la casa, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, vaya a limpiar allá atrás. Ahí íbamos, íbamos rezando, decía mi abuela. ¿Y qué es estar rezando? No es así que tenemos que amarnos, tenemos que amarnos, como dice la Escritura, capaces de dar nuestra vida como Jesús la ha dado en pro de alguien más. Obviamente cuando hablamos de que es un mandamiento que no es, como dije ya, no es una sugerencia, es una orden. Dice el ejemplo ya no lo ha dado él, dice como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado Dios a nosotros? ¿Cómo te ha amado a Dios? ¿Cómo te ha amado Dios a ti? Yo quiero decirte que probablemente tú nunca vas a poder decir a mí Dios no me ama. Si hay alguno de ustedes aquí que pueda decir, a mí Dios no me ama, necesitamos una conversación uno a uno. Porque todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos experimentado el amor de Dios. En algún momento, aunque no profesamos la fe cristiana, evangélica, bla, 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 Pero creemos en Dios, hemos tenido alguna manifestación de Dios en nuestras vidas y sabemos que Dios nos ama. Ahora, es importante que nosotros como cristianos sepamos que esa es una marca, es un sello en nuestras vidas. El amar es un sello, es algo que nos caracteriza. Una de las cosas que a mí me bendicen muchísimo es cuando yo escucho a las personas, cuando les pregunto, ¿Por qué decidiste quedarte en inglés, en español? Y me dicen, es que siento el amor de Dios. Es una cosa muy gratificante para mí como pastor. Porque ustedes han demostrado que ustedes son capaces de amar a su prójimo como se aman a sí mismos. ¿Está usted conmigo? Yo estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes que han estado alrededor mío durante estos últimos dos años. Que les puedo decir, yo sé que ustedes han aprendido a amarse y amar al prójimo Como a ustedes mismos. Sí que no estoy enseñándole una cosa que usted es la primera vez que lo escucha. Pero sí es importante que lo escuche porque la comunidad en la que vivimos es una comunidad que está alejada del buen trato. La gran mayoría de personas están sufriendo porque son maltratadas. No sé si usted sabía esto, pero hay estadísticas que muestran el maltrato infantil en nuestra comunidad es altísimo. En qué mente cabe abusar de un niño emocional, psicológica, sexual, cualquier manera de abuso es falta de amor. Ningún abuso puede estar contenido en el contexto de cariño, aprecio, amor o consideración. Toda forma de abuso es una falta de amor. Y estamos rodeados en nuestra comunidad por personas que necesitan sentirse amadas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto usted necesita sentirse amado? No me responda en voz alta, pero piense en la respuesta. Dígame si usted no piensa, me gustaría sentirme más amado, más querido, más deseado, más admirado. No, me gustaría sentirme que le pertenezco a alguien. Sin excepción, puedo decir que aquí entre nosotros, ninguno de nosotros puede responder a esas preguntas o a esas declaraciones diciendo, yo no. No, yo no necesito que nadie me ame. Yo necesito que nadie me quiera. Bueno, es posible que haya una o dos personas, pero no es la mayoría. Esa una o dos personas que desean, que dicen no desear ser amadas, no desear ser queridas o ser incluidas. Son personas que tienen profundas heridas en su corazón. Heridas que solo Dios puede sanar. Son personas que de alguna manera u otra han sido víctimas de profundas heridas que nunca han sanado en su corazón. Ahora, yo trabajo en un centro de consejería y les puedo decir sin temor a equivocarme que la gran mayoría de personas con traumas son personas que no han sido amadas correctamente. Es un statement, es una declaración muy contundente, pero es verdad. Pero cuando somos amados correctamente no traumatizamos a nadie. No he oído a alguien que diga estoy traumatizado porque me aman. Generalmente digo estoy traumatizado porque no me aman, porque no soy querido, porque no soy aceptado. Pero la iglesia, esta iglesia, la iglesia de Jesucristo está siendo llamada en el Señor a amar como una marca, como un sello, como algo que nos caracteriza, algo que nos tipifica. Por favor habla conmigo primera de Juan capítulo 3 versículos 14 a 18. Dice la escritura allí que ha habido una transición, que ha ocurrido una transición y dice lo siguiente. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. De repente nos vemos sorprendidos de que ahora estamos vivos, que nos sentimos vivos porque hemos descubierto que somos capaces de amar, que somos capaces de aceptar a alguien más, que somos capaces, voy a ponerlo así como decimos en mi pueblo, de aguantar a los otros. Nos sorprendemos pues, nos sorprendemos eso porque hemos sido, hemos sido llevados de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Hemos sido transportados de un mundo sin amor, sin cariño, sin tolerancia, sin aceptación a un mundo en donde no tienes que hacer nada para merecer ser amado, ser querido, ser aceptado. Solamente tienes que decir yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No que yo estoy abaratando el amor, no es que lo estoy poniendo por los suelos y siendo así de fácil es, es que mira, el Evangelio de Jesucristo son noticias poderosas. El Evangelio de Jesucristo no es cualquier mensajito que usted lee en Facebook o que usted lo ve en Instagram o en TikTok. El amor, el Evangelio contiene uno de los mensajes más poderosos que el mundo pudo haber algún día haber escuchado y eso es el amor de Dios. Dice que de tal manera demostró Dios su amor al mundo, de tal forma Dios llevó en cuenta que había alguien estaba ahí enfrente de él deseando ser amado, que dijo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera a Dios le importas tú que él envió a su hijo unigénito para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Sigamos leyendo los versículos que me quedé en la mitad de leer. Quien nos amó, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, que él puso su vida por nosotros y nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón contra él, Cómo permanecerá el amor de Dios en él, hijitos no amemos de palabras ni de, no hablemos de palabra ni de palabras, sino de hechos y de verdad. A mí me gusta mucho el lenguaje del apóstol Pablo porque aunque no tuvo esposa y nunca procrió hijos, Él se refiere a nosotros, a sus lectores hoy como hijitos amados, consentidos, mimados. Pero lo importante de este texto es de que ustedes se rescatan de este texto varios puntos importantes. Primero, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Si así hay algo en tu corazón en contra de alguien, si tienes un enemigo, tienes que ponerte a cuentas con el Señor, Porque si no vas a recibir el mismo trato de condenación que recibe un homicida. Ups, es que no lo tolero, está bien, no tienes que tolerarlo, solo tienes, no tienes que odiarlo y desearlo peor para esa persona. De una manera, es cierta expresión del amor de Dios. Se rescata otra cosa importante de esto, dice el verso 16. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos dar la nuestra por los hermanos. Hay un, eso es lo que le llamamos un amor sacrificial. Es un amor en lo que yo le digo, hay veces mis hermanos, hay lugares, hay momentos en mi vida personal en que yo no quiero salir de mi casa. ¿A cuánto les pasa eso? Y todos ustedes son muy lindos. Todos ustedes son gentes y criaturas de Dios muy amadas. Pero hay ciertos días en los que yo solo quiero estar solo. Dime si no te pasa a ti lo mismo. Que hay días en que tú dices, yo amo a todo mundo, todo mundo me ama a mí, pero hoy solo quiero estar solo. Esos momentos son legítimos en nuestra vida. Lo que tenemos que estar conscientes es de no permanecer mucho tiempo en ese lugar. Porque es donde comenzamos a fomentar el egoísmo, el egocentrismo y la falta de expresión de amor hacia los demás. No estoy fomentando con esto la idea de que no debes tener privacidad. Estoy fomentando con esto la idea de que si en algún momento puedes hacer algo por alguien, sacrificialmente lo debes hacer. Luego se rescata también de eso el versículo 17. Pero si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón contra él, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? Es una buena pregunta. Yo me dedico bastante, le dedico bastante tiempo de mi semana a ayudar a otros. Y le puedo decir, mis hermanos, sin temor a equivocarme, qué lindo es ver a la gente generosa, darle al que no tiene. Es un gesto bello cuando yo oigo personas que dicen, acaban de una nueva familia de cierto país y necesitan utensilios para la cocina. Y ahí corremos, vamos a darles utensilios, les damos un poquito de dinero, ahí estamos sirviéndolos. Es que lindo es ver eso. Ahora, eso solo es la expresión del amor de Dios a través de nosotros. Ahora, el no hacerlo, teniendo posibilidades de hacerlo, es un asunto que trae condenación o reprobación de parte de Dios. ¿Qué quiero enseñarte en específico en este momento? Quiero enseñarte a que seas generoso. Quiero decirte, si tienes para dar, da, reparte. No te quedas con lo que tienes, sino léete todo el capítulo 5 del libro de Eclesiastes y te vas a dar cuenta qué ocurre con nuestras posesiones. Entre otras cosas, dice, no sabemos quién las va a disfrutar. Dice que el hombre que acumula y acumula posesiones, de repente no sabe quién los va a disfrutar porque no sabe quién los va a disfrutar. Como dije antes, el mensaje del Evangelio es algo que es contundente, es lo mejor que podemos haber escuchado. Ahora, ese mensaje tiene algunos objetivos que tienen que ser muy claros, tienen que estar muy claros en tu vida como en la mía. Número uno, nos cambia por completo. El Evangelio de Jesucristo nos transforma, nos cambia completamente. Solo date cuenta dónde estás hoy y dónde estabas antes de Jesucristo. La otra cosa importante es, trasciende de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. El poder del Evangelio trasciende ese dolor. Yo me recuerdo que una de las cosas que yo sufría mucho cuando era, antes de ser cristiano, era que yo tengo una cicatriz en mi mano, en mi mano derecha, en mi dedo anular. Y cada vez que yo miraba esa cicatriz, me daba mucho odio en contra de mi padre. ¿Verdad? Porque de acuerdo al relato de mi abuela, yo tenía cuatro años cuando mi padre me quiso matar. Dice que yo levanté mi manita como un niño inocente, y casi me vuela el dedo el viejo que andaba, el señor que andaba borracho. ¿Verdad? Yo miraba eso y me causaba mucho dolor. Decía, me enojaba mucho. Pero ¿sabes una cosa? El Evangelio supera ese tipo de dolor. A ese dolor me refiero, a aquello que está bien enraizado, a aquello que está bien metido en ti, que dice yo no lo voy a olvidar, no lo puedo. El Evangelio es tan poderoso que es capaz de arrancar ese dolor. Y te digo una cosa, hace unos días estaba hablando con mi hermana, por cierto, al respecto de mi papá. Y solo recordarlo a mi papá, que Dios lo haya perdonado por todas las cosas que no hizo, o las que hizo malas. Yo no sé, no estoy aquí para juzgarlo. Pero yo estaba viviendo, estábamos mi esposa y yo viviendo en el río de Janeiro como misioneros. Y venimos a Guatemala a visitar a la familia. Y se nos ocurrió un día pasar a visitar a mi papá para que conociera a mis hijos. Y en esa conversación entre mi hermana y yo, me quebranto a llorar como que si mi papá hubiera sido el hombre más nice conmigo toda la vida. Pero ese es el aspecto que yo digo, es que te transforma tu dolor, tu dolor, tu sufrimiento, el Evangelio lo transforma. Te lo quita, te lo pone de otra forma, no sé cómo articularlo correctamente, pero lo que lo hemos experimentado sabemos a qué se refiere el poder del Evangelio que toma, que quita el dolor, que transforma nuestras vidas. Ahora, a esas dos cosas hay una respuesta que tenemos que dar. Como cristianos tenemos que adorar a Dios. Yo quiero invitarlo a que usted venga los sábados a mi casa de las nueve de la mañana a las diez y media, once de la mañana, doce del día, más o menos por ahí, cuando ya se va el último. Tenemos oración, pero estamos sistemáticamente estudiando salmos y haciendo estudios cruzados con otras escrituras. Estábamos viendo este sábado pasado Isaías capítulo 12 con otro de los salmos, pero no quiero repetir lo que vimos, solo quiero animarlo porque hay una de las cosas que yo decía el sábado pasado. Después de la tribulación, después de que nosotros pasamos por un momento difícil, la primera cosa que se nos ocurre es celebremos. La primera cosa que se nos ocurre es celebremos. Y como cristianos decimos celebremos en el Señor. La gran mayoría, por no decir la mayoría de los textos en el Antiguo Testamento que hablan después del sufrimiento, ¿quién lo experimentó? La primera cosa que hacía era alabar al Señor antes de alegrarse o ir a enfiestarse. Porque la primera respuesta a esas cosas del poder del Evangelio en nuestras vidas es tenemos que adorar a Dios. Déjame animarte a esto. Aprende a adorar a tu Señor. Mire, yo no canto bonito y ya me lo ha dicho un montón de gente, pero yo le voy a decir una cosa. Si una de las cosas que a mí me trae bendición es poderme poner delante de mi Señor y decirle Señor mi Dios al contemplar tus cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz con tus potentes truenos I don't care y si mi voz y si me desafino o no lo que sí sé yo sé a quién se lo estoy dedicando. No te limite tu voz que te sale de tono que pierdes el tono solo dile con mi voz te puedo alabar y adorar no me importa que me dicen los demás. Si es muy importante que tu respuesta a todo el poder a todos los beneficios que tenemos del Evangelio sea tu vida de adoración a Dios. Ven a Dios como un refugio busca a Dios en los momentos de angustia en los momentos de tribulación corre a Dios busca al Señor no busques otras cosas y usted puede decir pastor mire esto ya lo he oído bueno te lo voy a decir una y otra y otra vez porque yo sé que como seres humanos nuestra tendencia es correr a otras cosas no a Dios como la primera posibilidad. Yo le digo ahorita que he estado con ese problema de salud me he estado confrontando porque tengo que tomar medicamentos ya no quiero más medicamentos y me rehúso a tomarlos ahí tengo a mi esposa y ahora tengo a alguien más en mi casa que también está tómate los medicamentos tómate los medicamentos pero mi punto aquí es bien quiero dejarlo bien claro busquemos a Dios primero como el primer recurso en todas las cosas y necesidades que podamos tener ahora yo quiero responder a una pregunta que debí haber respondido desde el principio pero la dejé en sus notas con la intención de hacerlo usted recapacitar en algunas cosas primero ¿qué significa estar marcados por el evangelio? ¿qué significa eso entonces? uno es que confiamos en el plan de restauración de Dios a través de Jesucristo cada uno de nosotros los que estamos marcados por el evangelio no solamente somos marcados por el amor de Dios sino que también nos caracterizan ciertas cosas como por ejemplo confiamos en el plan de restauración de Dios a través de Jesucristo también honramos humildemente la palabra de Dios como que es nuestra autoridad final mire yo acostumbro a decir este libro es papel y en mi caso tiene un poco de cuero y no tiene nada que si lo toco me de choques eléctricos o algo por el estilo pero nuestra devoción a este libro tiene que ser como que diera choques eléctricos como que fuera solo tú los puedes sostener el punto con esto que quiero hacer es que aceptes la autoridad de la palabra de Dios como la última el contenido de la palabra de Dios como la última autoridad final sobre tus sentimientos sobre tus pensamientos sobre toda tu educación yo estaba predicando el domingo pasado aquí en inglés en la iglesia en los servicios en inglés y una de las cosas que yo les testificaba a los hermanos hablando de la contundencia de la palabra de Dios llegó una persona a mí un día diciéndome yo no quiero ser llamado Juan quiero que me llamen Juana yo le dije no la Biblia dice que solo hay dos sexos hombre y mujer yo no te puedo llamar Juana si te llamas Juan ese es un ejemplo el nombre ficticio pero el caso es real cuando la palabra de Dios es lo que te gobierna tienes la capacidad de hacer ese tipo de cosas cuando son otras cosas di tu veas mi punto para continuar mi punto relevante yo quiero que usted lo tome como algo muy personal mi relación personal con Jesús restaura mi vida me lleva a la libertad y me permite marcar la diferencia entre los demás yo espero que tú lleves este punto relevante a tu vida que lo hagas personal ¿por qué? porque como te dije hace unos minutos atrás hay tanta necesidad allá afuera que hay gente esperando que tú hagas la diferencia en su vida que lindo es cuando alguien te dice gracias por lo que hiciste por mí yo me recuerdo hace unos años encontré a alguien en un supermercado y me dice pastor Edgar yo le digo yo si se me acercó y me dijo se recuerda de mí yo le dije no me dice no usted oró por mí me dice ah sí qué bueno y qué pasó no puede salir del problema en el que estaba ah qué bueno pero me sentí bien me sentí una persona útil para alguien de eso se trata el evangelio de que tú sientas la satisfacción de haber de eso que dice ahí que haces diferencia en la vida de las personas una diferencia que otros quieran copiar entonces en este mandamiento hay cuatro cosas hay cuatro cosas de las cuales yo quiero sé que cada ser humano necesita tener en su vida uno es aceptarse a sí mismo dos es aprobarse a sí mismo tres es afirmarse a sí mismo cuatro es servirse a sí mismo también no de manera egoísta pero cuando una persona no se acepta a sí mismo un barrito aquí mire una cosita chiquita aquí en el rostro ya le descompuso toda su identidad cuando una persona no se acepta una arruguita que viene lógico por la edad y toda la cosa ya comienza a meterse con su autoestima una persona que es marcada por el evangelio es una persona que se acepta a sí misma como Dios la creó está usted conmigo segundo una persona que a pesar de sus errores es la primera en aprobarse es la primera persona que se echa porras a sí misma es la persona que dice yo puedo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si yo puedo salir de esta situación afirmación lo que he hecho hasta ahorita ha valido la pena lo que estoy haciendo vale la pena lo único que es capaz de examinarme lo que yo he hecho hasta aquí es Dios pero yo me afirmo a mí mismo es muy importante en la manera correcta de hacer estas cuatro prácticas porque la gente lo hace de manera egoísta lo hace por el otro lado extremo pero quiero que ustedes me permitan decir esto y lo puse en sus notas creo que están sus notas el journal o affective disorder de una universidad aquí en los Estados Unidos hizo una encuesta en 159 personas con problemas psiquiátricos que estaban diagnosticados con depresión con diferentes manifestaciones con desórdenes mentales descubrieron que cuando comenzaron a experimentar el amor de alguien el cuidado de alguien la apreciación el buen sentir de alguien sus problemas mentales retrocedieron está probado que el amor tiene poder eso es a lo que yo voy esa estadística nos prueba que el amor es poderoso quiero llamar al grupo de alabanza en esta tarde por favor que suban aquí vamos a comenzar a cerrar esto de una manera especial en esta tarde hay algo en lo que cada uno de nosotros debemos de una o de otra manera siempre preguntarnos en cualquier situación que tú enfrentes siempre pregúntate esto ¿qué haría Jesús? ¿qué haría Jesús? por ejemplo ves a tus hijos discutiendo peleando entre ellos pregúntate ¿qué haría Jesús? ¿será que Jesús los agarraría pum pum a cada uno o será que Jesucristo haría algo diferente tal vez haría algo como por ejemplo dialogar el marido que tienes no es tu marido has tenido cinco él no regañó a la mujer adúltera en el pozo no la agarró a leñazos le dijo let's talk ¿qué si ves a tus hijos discutiendo entre ellos dos en lugar del coscorrón como decimos en mi pueblo no 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 es razón hablemos platiquemos es 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 tan importante que nosotros podamos practicar eso ¿qué haría Jesús? estaba yo el otro día en en target y no me siento muy orgulloso de lo que voy a contar porque no no fui en ese momento un buen testimonio pero dos personas estaban peleando por algo que estaba en especial no sé no recuerdo no vi cómo empezó la disputa pero literalmente una persona jalaba a la otra jalándole lo que tenían a mano no que yo lo vi primero no que es mío no que yo es mío que yo lo vi y yo me imagino que como estaba donde dice clearance yo me imagino que había estado como a 50% de descuento yo que sé cuánto estaba pero valía la pena que dos personas estuvieran peleando por eso ¿sabe qué hice yo? pasé de largo como no era nadie de mi familia no era nadie que yo conociera después el Espíritu Santo me derragulló porque una de esas personas yo la he visto en mi vecindario donde yo vivo lo he visto que salía a caminar ahí en mi vecindario yo me sentía re mal después ¿qué hubiera hecho Jesús en ese momento? tal vez por meterme me hubieran dado una micachetada probablemente pero hay situaciones es muy obvio que hay algo que puedes hacer pero pregúntale a primero ¿qué haría Jesús? después de esto mis hermanos hay algunas cosas que yo quiero recomendarte abra sus notas en su papel que le dieron y llene estos espacios que están en blanco le voy a dar algunos consejos pastorales algunas recomendaciones que usted debe de llevar en cuenta primero empeñese en crecer en el Señor empeñese en crecer en el Señor dos hágase miembro activo no distante espectador del reino de Dios hágase un miembro activo no distante espectador dentro del reino de Dios tercero si le falta dirección busque la sabiduría de alguien en quien confíe y que pueda guiarlo repito número tres si le falta dirección busque la sabiduría de alguien en quien confíe y que pueda guiarlo cuatro súmese al esfuerzo para alcanzar a otros por medio del evangelio súmese al esfuerzo por alcanzar a otros con el evangelio de alguna manera u otra nosotros los cristianos hemos sido marcados por el amor de Dios también hemos sido marcados por una vida un estilo de vida que permite que las personas puedan venir a conocer a Jesús póngase de pie por favor y déjeme orar por usted para despedirlos padre en esta hora yo quiero darte gracias porque tu Dios ha sido tan bueno con nosotros porque tu Dios ha sido tan lleno de gracia y de misericordia que aquí estamos en esta tarde señor hablando de la marca del evangelio de la gente que somos marcados por el evangelio hemos sido marcados en nuestras vidas por ideas por filosofías por personas pero señor no hay marca más linda que tener ser vistos de persona como personas amorosas como hombres y mujeres que sobre todas las cosas te amamos a ti y guardamos tus mandamientos lleva con bien a mis hermanos señor de regreso a sus casas señor que esta tarde sea una tarde de bendición para ellos y que el resto de la semana señor sea una semana productiva en tu presencia te damos gracias Dios y a ti damos este aplauso Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que Dios me los bendiga amados gracias